bueno muchachos terminamos el tropical challenge brutal la competencia elite aquí estoy con dos de los participantes y ganadores en la competencia de hoy tenemos José Gerardo Ulloa que vino en representación de México y Monserrat también que fue la representación elite femenina muchachos cuéntenos qué les pareció la ruta el día de hoy aquí porque en medio de la ruta hubo lluvia y todo y yo te vi que estaba muy entretenido en la lluvia que te pareció cuéntanos sí bueno pues la verdad este le dio un plus extra la lluvia a la competencia había bastante calor entonces con la lluvia pues afortunadamente bajó un poco la temperatura entramos ahí un poco en el ritmo también la pista cambió al final pues pienso que me favoreció también un poquito el que haya bajado la temperatura y pues eso hizo también la pista un poquito más divertida más amena pero bien bien todo salió afortunadamente bien José Monserrat cuéntanos y qué te pareció esa parte específicamente la lluvia porque he tenido algunas impresiones de algunos competidores de que se puso más técnico de que cambió el terreno por completo de que las piedras estaban más resbalosas en tu caso que te pareció como tú sentiste la pista en ese sentido la verdad la lluvia algo que no esperaba pero que me esto la verdad es que el terreno estaba con bastante tierra suelta y se compactó bastante con la lluvia entonces pues creo que fue algo que favoreció muy bien muy bien entonces van a competir la próxima semana el rincón eso así así es lo que significa que tiene que defender ese primer lugar mi hermano ahora me dicen que aquella ruta es completamente diferente a esta tuvieron oportunas de visitar o todavía no han ido a salimos mañana perfecto así que va a tener que darle un ojito y chequearla bien para para prepararte bien para eso en tu impresión general cuando llegue al rincón que tú esperas encontrar el rincón viste aquí viste el ambiente que hay quien salida y el rincón que tú esperas en ese sentido buenos mariscos yo creo que yo yo creo que tienes hambre yo tengo que aprovechar la oportunidad aquí seguimos pedaliendo en puerto rico de verdad que te doy por parte de rafi por parte de la comunidad aquí en puerto rico les doy la grata bienvenida a ustedes para nosotros un honor tenerlos acá con nosotros que hayan disfrutado de la isla sabemos que todavía le queda unos cuantos días más que van a estar allá en rincón sé que les garantizo que el rincón les va a encantar eso así les va a encantar de verdad que nuevamente gracias nuevamente éxito mucho éxito en todo el recorrido que sabemos que tienen ahora sé que tienen muchos eventos por delante y monserrat también de verdad y que más aún que que el principio tu antesala fue aquí en puerto rico eso y para nosotros es un gran mega honor eso es así campeón panamericano y lo tenemos aquí mira cerquitita que nada ni un pedo distancia así que hermano muchas felicidades monserrat muchas felicidades mucho éxito en la próxima competencia que la paz es brutal ya lo sabe muchachos se le quiere muchas gracias rafi y seguimos pedaleando pero muchachos saludo a todos por allá ok gracias